Gonzalo He sabido que te vas ingrata, que te sepa toda tu hermosura No me dejas de recuerdo nada, solamente un poco de amargura No te olvides que mi amor te gusta, que te gusta que te den mis besos Y que estando por aquí cerquita, no tendrás que caminar muy lejos Si te vas me quedaré, sufriendo, si te vas me quedaré, llorando Si te vas me quedaré, muy triste, si te vas me quedaré, vencando Si te vas me quedaré, sufriendo, si te vas me quedaré, llorando Si te vas me quedaré, muy triste, si te vas me quedaré, vencando Vas huyéndole al cariño mío A mis besos, a mis intenciones Pero acuérdate que a donde vayas Estarás oyendo mis canciones No te olvides que mi amor te gusta Que te gusta que te den mis besos Y que estando por aquí cerquita No tendrás que caminar muy lejos Si te vas me quedaré Sufriendo Si te vas me quedaré Llorando Si te vas me quedaré Muy triste Si te vas me quedaré Me cantó Si te vas me quedaré Sufriendo Si te vas me quedaré Llorando Si te vas me quedaré Muy triste Si te vas me quedaré Besando Cadencia Si te vas me quedaré Sufriendo Si te vas me quedaré Sufriendo Si te vas me quedaré Estoy triste, si te vas me quedaré